Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos ya en la mitad del cuento de Guadalupe Vázquez, trabajando con todo. Acá tenemos el eterno problema, y yo tengo un programa ya sobre esto, y les decía que, como regla memotécnica, podemos usar la siguiente. Oír es una palabra bien cortita, escuchar es una palabra un poco más larga, tiene más letras y todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Escuchar es un esfuerzo mayor que oír, el escuchar es con atención. Lo recuerdan si han visto el programa, si no, les voy a dejar el link tranquilamente. Pero esto te sirve para recordar inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa? Uno en el calor de escritura, manda la palabra escuchar, es la más habitual, ¿eh? La gente no dice, o yo, la gente siempre dice, escuchó. Eso es lo que escribimos todos de entrada. Escuchó el timbre, escuchó el ruido del teléfono, escuchó un grito. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, es más fácil todavía que aquello que decíamos de la palabra cortita y la palabra larga. Vamos a herramientas, tranquilamente, ponemos acá en autocorrección, busquen ustedes esto en Macintosh. Yo toda la vida use Mac y feliz que estoy, ¿no? Pero fíjense cómo se hace, porque también está, es un programa, este es Word para Mac, en el Word para PC, ustedes van lo mismo, herramientas, autocorrección. Y vamos a poner acá, reemplazar, escuchó, la vamos a poner, miren, acá ya la tenía con 3x. Bueno, la voy a hacer más fácil todavía. Le pongo hoyo, ¿ve? Ahora lo reemplazo. Sí, sí, lo, ya lo tenía con otro código, ahora lo hice mejor todavía. Entonces, cada vez que uno escriba, escuchó, va a poner, oyó. Hagan lo mismo después, yo ahora estoy en clase, ¿no? Pero ustedes pongan después, escuchamos por oímos, escuchar por oír, ¿eh? Directamente pueden agregarle esas opciones. Entonces, ahí aceptamos, siempre, acuérdense que tiene que estar esto, reemplazar texto mientras se escribe. Si esto está desmarcado, no va a pasar nada. Bueno, reemplazar texto y le doy a aceptar, efectivamente. Entonces, cuando yo diga, yo escriba, por ejemplo, Ana escuchó el timbre, automáticamente, automáticamente me lo convirtió en a yo. Ahora, ustedes me dirán, Marce, y si Ana escuchó el concierto, que ahí sí que hay que tener una voluntad para oír y sentarse a escuchar, bueno, en ese caso está bien, volvemos a poner, escuchó. Pero, acá hay una cuestión importantísima. Por lo menos ya están avisados. Cuando suena, cuando aparece la palabrita, digo, no, 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 espera, esto no es oír, esto es escuchar. Entonces, vuelvo a lo que tenía, directamente, a ver, Ana escuchó el concierto. ¿Me expliqué o fue un lío? ¿Vos qué decís? ¿Está perfecto? ¿Me das un pulgar arriba? Vos también dame un pulgar arriba. Guadalupe me das un pulgar arriba. Vos también, porque así, de esta manera, seguimos adelante con esto que les viene bien a todos. Y si quieren laburar con nosotros, escríbanme, ¿eh? Marcelo de Imarco, arroba, fivertel.com.ar Y ahí les doy todos los oreos que hay. Hay poca vacate, pero todavía estamos a tiempo. Muchachos, un abrazo y lo hacemos con todo. En esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, con un señor que tiene dos pulgares y se llama Marcelo Di Marco. Hasta pronto. ¡Gracias!